duplicar obras construidas con recursos del impuesto sobre nóminas y con recursos del gobierno federal es imposible porque existen mecanismos que impiden este supuesto aseguró el secretario de finanzas del gobierno del estado Ismael Ramos Flores lo anterior ante el posicionamiento del consejo cívico de las instituciones Laguna organismo que revisó la obra pública en Torreón de acuerdo con cifras oficiales la región sureste recado por concepto del impuesto sobre nóminas 600 millones de pesos mientras que el municipio de Torreón apenas 278 millones de pesos sin embargo en la laguna se invierte un total de 10 mil 760 millones de pesos muy por encima a las regiones surestes con 8 mil 710 millones o la centro que ejerce 5 mil 445 millones de pesos el secretario de finanzas aclaró que el comité del impuesto sobre nóminas aprueba las obras y los montos a ejecutar pero el origen de los recursos que utiliza el estado puede ser diferente lo cual no implica que exista duplicidad en el gasto ya que la comprobación es única el ejercicio del gasto explicó Ismael Ramos está sujeto a revisiones puntuales de la Auditoría Superior de la Federación de la Secretaría de la Función Pública Federal de la Auditoría Superior del Estado así como de la Secretaría de Fiscalización y Redención de Cuentas del Estado y están publicadas en el portal de transparencia del gobierno del estado aclaró además que los ingresos derivados de contribuciones no pueden estar destinados a un fin específico sino al gasto público en general en los comités del impuesto sobre nóminas de cada ciudad o región se aprueban los montos y las obras a ejecutar pero el estado tiene la potestad dentro de sus atribuciones de aplicar sus ingresos de acuerdo a sus conveniencias para RSG informó Eduardo Hernández